Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Torres, cirujano. Realmente vengo en representación de Carmelo Loinaz para el grupo de colaboración humanitaria del que yo soy secretario. Bueno, comentaros que es un grupo muy moderno, una sección muy moderna y que efectivamente estamos detectando que existe muchísima actividad por parte de todos vosotros, lo cual es para dar una enhorabuena colectiva. La verdad es que es una labor muy bonita. Y el problema que detectamos, como digo, es que no estamos pudiendo recoger las actividades que estamos haciendo, los componentes de cada grupo de trabajo y nos llegan de forma como muy desordenada, pues a mí me gustaría colaborar en esto. ¿Habrá un hueco para ir a tal sitio a ejercer una labor? Estamos queriendo a ver de qué forma encaminamos esto y que se produzca un feedback de lo que nosotros podemos ofrecer y de toda la información tenerla recogida de una forma organizada. Un llamamiento desde aquí para pediros la colaboración máxima, que ya tenemos mucha, pero un poquito más, para poder focalizar y orientar todo esto y que sepamos de verdad qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Nuestras labores, como ya sabéis, son, aparte de la asistencial en países en vía de desarrollo o países pobres, pues también se está hablando de cosas muy bonitas, de actividades de tipo docente, de tipo formativa, actividades que no sean puntuales, sino a lo mejor con estancias para formar al personal de allí, requiriendo a lo mejor un poquito más de tiempo de desplazamiento. En eso se piensa mucho en los jubilados, me estoy dando por aludido, pero bueno, me encantaría poder colaborar en algo de esto. Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos y que, por favor, tenemos en la web de la Asociación Española de Cirujanos, el Grupo de Colaboración Humanitaria, ha abierto unas pestañas en donde viene bastante bien explicado, lo tendremos que modificar, indudablemente, tendremos que mejorar, cómo nos podemos inscribir como grupo, noticias, que es lo que tenemos, experiencias, comentarios y, sobre todo, las campañas programadas concretamente para 2018 y, si están completas o se necesita algún profesional, enfermería, cirujano, anestesista, etcétera, y contamos con vuestro apoyo para que cada uno diga qué es lo que está realizando, en qué momento, y podamos de verdad dar un servicio a todos los asociados de cuál va a ser realmente nuestra actividad. Y también quiero deciros desde aquí que, para el Congreso de este año en Madrid, de 2018, que acudáis a nuestras mesas, que la verdad es que son muy bonitas y entiendo que muchas veces coinciden con otras secciones y que participamos en varias secciones las mismas personas y es difícil atenderlo a todos. Pero, bueno, animaros en la medida de lo posible a vuestra presencia también. Muchas gracias.